Bueno, en principio tenemos la baja de Ángel por lesión, que no acaba de evolucionar de la manera que esperábamos. Creíamos que podía estar ya, sobre todo para esta semana, pero bueno, todavía siente molestias, va a haber que seguir esperando, va a seguir su proceso de recuperación y luego la de Rafa García por acumulación de amonestaciones. Rafa Álvarez sí puede ser parte de la convocatoria, vamos a ver, bueno, él ya ha entrenado durante esta semana, bueno, vamos a ver entre este entrenamiento de hoy y de mañana, a ver qué ritmo tiene y en función de eso, pues también ver si puede ser partícipe o no, en este caso. Correcto, y a Camacho y a Carlos Lucio, que venían de una sanción de dos partidos. Sí, sí, la verdad que tenemos muchas ganas de volver a reencontrarnos con, sobre todo, con una victoria en casa, después del último partido que jugamos en nuestro feudo, yo creo que hicimos un muy buen partido, uno de los mejores partidos que jugamos a lo largo de esta temporada y no fuimos capaces de traducirlo en una victoria, por diferentes factores que todos sabemos y que no voy ahora aquí a explicar, en ese sentido, pues bueno, tenemos ganas de eso, de volver a sumar tres puntos, de hacer bueno el punto del otro día de Mora, que fue un punto muy trabajado y de, bueno, y de seguir, pues eso, en nuestra línea de competir, de dar el máximo y de tratar de, pues eso, de competir cada partido con la máxima ambición e ilusión para sumar tres puntos. Yo creo que es más bien incógnita, ¿no? Bueno, vamos a ver, la verdad que ellos es un buen rival, un buen equipo, con buenos futbolistas, aunque han tenido algún cambio a lo largo de estas últimas semanas. Bueno, yo creo que habían hecho un buen comienzo de temporada, ahora, bueno, lastrado quizás por tres derrotas, pero bueno, contra rivales de enjundia, y bueno, y lastrado quizás por esa derrota el otro día un poco abultada, pero bueno, son cosas que pueden pasar, que en un momento determinado, pues el equipo dejó de competir, pero no deja de ser un buen rival, un rival que además aspira a estar entre los mejores y que seguramente, pues vendrá aquí con la idea de, bueno, pues eso, de lavar su imagen, de tratar de, bueno, de revertir esa situación y, bueno, y que nos va a poner las cosas difíciles, ¿no? Nosotros tenemos que ser nosotros mismos e, independientemente de cómo venga el rival, exigirnos el máximo para tratar de sumar tres puntos que para nosotros son importantes. No, tienen futbolistas buenos, futbolistas de, bueno, de reconocido prestigio, tienen jugadores importantes, ya te digo, caso de los López, Roque, que ya vienen de, Patuso, que ya vienen de temporadas anteriores, aderezado de gente, pues de fuera de la comunidad, han hecho, la verdad, que han remozado bastante la plantilla, pero con futbolistas, pues de, que ya tienen prestigio dentro de otros grupos de tercera división y que, bueno, que, que también, pues tienen que adaptarse a esta, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, ahora mismo es un poco incógnita por el hecho de que, bueno, que hayan cambiado o que hayan cambiado o que haya dejado o ha dimitido, en este caso, Sepúlveda. Vamos a ver con, con qué idea vienen. Bueno, seguramente que en el estado anímico, pues quieran, sobre todo eso, volver a la senda de, de, de sumar puntos, de dejar atrás esos, esos resultados negativos, pero para nosotros, en nuestro feudo, tenemos que, que tratar de que no se vuelva a escapar ningún tipo de, ningún punto más, porque, porque además el equipo está haciéndolo bien, ¿no? En casa está sumando puntos, está, está sumando puntos contra rivales importantes como Toledo, Albacete B, y el otro día contra Villarrobledo, pues después de hacer un gran partido, pues la verdad que se nos queda un mal sabor de boca, pues, pues por no haberlo sumado, ¿no? Porque creo que hicimos un esfuerzo, pues, muy grande como, como para haber merecido algún punto, ¿no? Sí, yo creo que en ningún grupo ni de ninguna categoría hay tal cambio, ¿no? Bueno, hay una estadística que dice que en la mayoría de los casos, que creo que la hizo la Liga de Fútbol Profesional, en la mayoría de los casos, los, los cambios tienen poca, poca, poco, o poco cambio, por decirlo de alguna manera, en el devenir del final de los equipos, quizás, quizás un poco a corto plazo, pero a la larga, pues, al final, pues, yo creo que hay que mirar más o analizar más con más detalle cuáles son las circunstancias de cada equipo, y, bueno, en muchos casos, pues, se cree que se tiene que hacer algo por el cambio de entrenador, y en muchos casos, para mí, eso es, pues, tirar tiros al aire, ¿no? Y, bueno, porque al final los, 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 los defectos o los problemas que pueda acarrear, acarrear un equipo van mucho más allá que a veces un, con un simple cambio de entrenador. ¿En tu caso no es igual, eh? Bueno, bueno, no, eh, ya te digo, las cosas hay que analizarlas con detalle, y yo soy, yo, cuando sea dirigente, que lo seré en su momento, cuando ya me canse de entrenar en este caso, pues, trataré de hacer las cosas de manera diferente, de, de, de tomar las decisiones que sean de una manera muy analítica, como suelo hacer también como, como, como entrenador, tratando de analizar todos los detalles y, y para tomar decisiones, ¿no? A veces, yo creo que en el fútbol, en muchos casos, somos muy viscerales y a veces, pues, las, en ese, eso a veces no llega, no lleva a buen puerto, ¿no? Sí, el otro día en Mora, quizás en la primera parte no estuvimos bien, no, no estuvimos a nuestro nivel, pero el rival apenas nos inquietó, ¿no? Yo creo que lo único que recuerdo es un tiro al palo, pero de un balón suelto, que, que, que rematan ellos y que, bueno, con tan fortuna que, que pegan el palo, pero no recuerdo ningún tipo de, de inquietud, de, de temer por, 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 bueno, por el resultado en ningún momento, ¿no? En la segunda mitad sí es cierto que ellos tienen otro balón al palo, pero es en un centro chute escorado que es prácticamente imposible, ¿no? Que, que, que entre, ¿no? Luego después, sí, nosotros tampoco habíamos generado mucho, pero sí en el tramo final, en los últimos 20 minutos, ya en el inicio del, del segundo tiempo, dimos muestras claras de lo que somos y pudimos habernos llevado los puntos, ¿no? Si es cierto que, bueno, pues nos está lastrando quizás un poco la falta de eficacia, estamos generando ocasiones, estamos llegando bien, generando ocasiones claras de gol, pero no las estamos materializando, ¿no? En ese sentido, pues esperamos que este domingo, pues cambie un poco esa dinámica y que las ocasiones que, que generemos, pues, pues por bien del equipo, pues se materialicen en gol, ¿no? Porque si se materializan en gol, pues evidentemente el equipo es sólido, es fiable y, y ya te digo, con, con dos, tres goles más que hubiésemos hecho, eso podría haber traducido en seis, siete puntos más con toda seguridad, ¿no? Bueno, pues a ver, hay que dar alternativas, tenemos varios delanteros dentro de la plantilla y muchas veces para un jugador es mucho mejor incluso salir igual con el partido iniciado, de hecho, fíjate, saliendo en los últimos 20 minutos, fue capaz de tener bastantes más ocasiones que en otros partidos jugando los 90, ¿no? Bueno, los partidos están más abiertos en ese momento, tú estás más fresco, tienes más espacios y te puedes aprovechar de ello, ¿no? Al final lo importante, lo importante de los jugadores es que los minutos que jueguen sean minutos de calidad, minutos donde puedan aportar cosas, donde puedan aportar realmente sus valores y en ese sentido, pues, estamos muy satisfechos de esos 20 minutos que hizo el otro día Antonio, que generó ocasiones, que tuvo ocasiones, la lástima que no las pudo materializar y en cambio, igual en otros, pues, con más minutos por el medio, pues, no tuvo esa suerte, ¿no? Entonces, al final, lo que te comento, lo importante es aprovechar los jugadores en su momento oportuno, en el momento que creemos que es más adecuado para, bueno, pues, para sacarle rendimiento y en ese sentido, pues, tenemos varios delanteros y creemos que hay que ir tratando de, pues eso, de ver en qué dinámica están y tratar de, pues eso, de utilizarlos por el bien del equipo. ¡Gracias!